Hola, soy Nelly. Hoy vamos a continuar con los Araucas. En esta ocasión vamos a limpiar el cuerpo de aceleración del Chery. Y bueno, vamos a continuar. Bueno, ¿qué vamos a necesitar para limpiar nuestro cuerpo de aceleración? Un pañito seco, un alicate o alicate de presión, un destornillador de pala o de estría y un limpiacalburador de nuestra preferencia. Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a desarmar esta pieza completa quitando esta abrazadera, esta que está aquí y esta que está aquí. Ahora vamos a empezar con la primera abrazadera. Yo aflojé por falta de tiempo, adelante lo más que se pudiera. Y listo. Ahora vamos a desprender aquí, con mucho cuidado. Y aquí hemos sacado, vamos a ver el cuerpo de aceleración, cómo está. Bueno, si me cayó la abrazadera por ahí, la recojo. Y miren cómo está el cuerpo de aceleración. Está bien, bien sucio. Ahorita vamos a empezar cómo limpiarla. Bueno, para limpiarla la mejor forma es agarrar el pañito y echarle el limpiacalburador aquí y no de forma directa. ¿Por qué? Porque todo ese residuo que ustedes ven ahí va directo al sensor de oxígeno y al catalizador. Y no sería muy aconsejable hacer eso ya que todos esos residuos van ahí adentro y después el daño puede ser peor. Impregnamos el trapito y vamos a empezar. Le decimos mi ayudante que prenda, bueno prenda, no pase el on al carro para poder mover la mariposa. Y así vamos limpiando. Lo hacemos las veces que sea posible. Bueno, aquí no se puede apreciar un poco el sucio, pero sí está bien sucio. Y lo vamos a pasar muchas veces hasta que nos quede lo más limpio posible. Bueno, como pueden ver, ya quedó nuestro cuerpo de aceleración lo más limpio posible. Lo intenté como cinco veces, traten de hacerlo con paciencia hasta que realmente el trapito le salga limpio. También, los que tengan un poquito más de experiencia, pueden sacarlo completo aflojando estos cuatro tornillos. Las mangueras de agua, perdón, que tengan con cuidado. Y bueno, cuando vaya a limpiar la mariposa, traten de no hacerlo de forma manual. Que lo haga la persona que lo tenga ayudando porque el sindolado va a descalibrar. Ya que aquí adentro hay unos piñones y que bueno, que él funcione de aquí hacia acá adentro para mover la mariposa y no al contrario. Bueno, entonces vamos a hacerlo de que tengamos un ayudante y no hacerlo de forma manual. Y el ayudante nos hace que se nos mueva la mariposa. Antes de terminar de colocar esto, les voy a mostrar dónde está el sensor de temperatura. Ya que me han preguntado por ello, vamos a ver si la cámara me ayuda y lo voy a señalar con este destornillador. Y es este que tenemos aquí. Este es el sensor de temperatura. Para tener mayor acceso a él, debemos quitar nuestra batería y así lo podemos ver mejor. Que después lo haremos en un video. Bueno, vamos a armar nuestro cuerpo aceleración. Ya terminamos con el arauca por el día de hoy. Ya limpiamos y armamos nuestro cuerpo aceleración. Pero nos vemos en la próxima clase. Les quiero decir que bueno, mi nombre es Dennis con D. No es Jenny, Benny, Angie y nada por el destino. No importa como me quieran llamar, pero realmente me llama es Jenny. Así que nos vemos en la próxima clase. Si tienen alguna duda, por lo hacen saber en sus comentarios. Si les gustó, me dan like. Y nos vemos. Así que, chao. Si les gustó el video, dale like y suscribas al canal. Chao. 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 Chao.